Un saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes. Le damos gracias a Dios por la vida, por la salud y por esta oportunidad de volvernos a encontrar en este hermoso programa Quiero Ser Un Pival, que tiene como objetivo llevar a San Vicente de Chucurí a ser ese primer municipio pival de Colombia, donde estemos todos fortalecidos en principios y valores. Este mes estamos hablando de la defensa de la vida, de manera específica el aborto. Me acompaña, como ya saben todos nuestros televidentes, mi esposa Ana Lillamel Blanco Vega, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias amor y un saludo muy especial para todas las familias chucureñas, fieles seguidoras de este programa de Quiero Ser Un Pival. Como decía, seguimos con el tema de defensa de la vida, diciéndole no al aborto. Y precisamente para eso vamos a pasar un video muy especial de un activista en defensa de la vida, no al aborto, se llama Patricia Sandoval. Un testimonio que lo podemos encontrar de manera completa en internet, este es un testimonio resumido, pero que lo que pretende es generar esa conciencia en todas las personas de que le digamos sí a la vida, no al aborto. Yo le hice una promesa a Dios, no importando que la gente me conozca como la mujer que abortó tres hijos. Desafortunadamente mucha gente en mi familia no apoya lo que hago, he perdido familia, la gente me ha humillado, pero para mí Dios es más importante y la vida es más importante. Entonces Dios para mí es mi todo y la lucha que yo hago es por el amor que le tengo. Yo sé que el corazón de Dios sufre por lo que nosotros lo estamos haciendo, matando a los inocentes, a los que no tienen voz. Entonces yo le prometí a Dios que yo iba a ser esa voz de todos esos niños que no pueden gritar, que no pueden hablar y de todas esas mujeres y hombres que están sufriendo el síndrome post-aborto y están en silencio. En la clínica donde yo trabajé, la encargada me decía, Patricia, si tú miras que una joven tiene mucho miedo de abortar y se quiere arrepentir, tú vas a hacer todo en tu poder para que esta mujer no falte a su cita. Tú les vas a decir que tú tuviste tres abortos y que tú estás muy bien y que ellas van a estar muy bien. Ellas no pueden faltar a su cita. En los Estados Unidos más o menos se cobran por aborto de 500 a 1,000 dólares. Hay partes en los Estados Unidos, hay ciertas clínicas en diferentes estados donde hoy en día se practican 30 abortos por hora. Entonces podemos ver que es totalmente un negocio. Incluso después del aborto no termina el negocio ahí. Hoy en día hay cremas, productos cosméticos que son hechos de bebés, de partes humanas. Entonces el negocio sigue. Puedo tomar a Colombia como ejemplo. Gracias a Dios el año pasado fui tres veces a Colombia. Desafortunadamente Colombia es el país donde hay más niñas que salen embarazadas. Entonces yo conocí casos personales de jovencitas de 10 años y 11 años que ya se habían practicado un aborto. Y después de conocer a tantas niñas tan jóvenes que hayan abortado, yo les decía, pero ¿dónde consiguen el dinero? ¿Dónde es que van a practicar estos abortos? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que hacen? ¿A dónde van? Yo les empecé a sacar esa información. Y las niñas me decían, ay muy fácil Patricia, es que aquí en Colombia aprobaron el aborto por una violación, se puede abortar. Entonces nosotros vamos y decimos que nos violaron y el gobierno nos paga los abortos. Entonces muchas de esas niñas abusan de la ley y lo usan para abortar. Yo me imagino que Chile no quiere una generación con jóvenes de 10 años, 11 años, 12 años abortando aquí. Porque si la ley del aborto se aprueba en Chile, les espera una cultura de muerte. En los Estados Unidos, 51% de las mujeres que abortan una vez, terminan abortando dos, tres, cuatro, cinco veces. Entonces es muy normal que una mujer aborte más de una vez. Entonces no queremos que aquí reine la muerte, que reine la vida. Bueno, qué hermoso video y qué bueno que sea una persona que haya vivido esa terrible experiencia de un aborto, la que nos explique y nos haga coger conciencia del crimen que es un aborto y de las consecuencias en la persona que lo practica. Esto por si no le tenemos temor a hacerle daño al bebé. Veíamos en este video cómo esta mujer no solamente realizó un aborto, sino tres abortos que la llevaron realmente al infierno mismo. El infierno a veces no se vive después de la muerte, sino aquí en la tierra. Y precisamente ella nos hace reflexionar sobre esa experiencia tan aterradora que sufrió, no solamente realizando los abortos, sino también trabajando en esa clínica donde se practicaban abortos en Estados Unidos. En muchos estados, en Estados Unidos, está aprobado el aborto bajo cualquier circunstancia. Pero eso nos decía ella que se ha convertido, sobre todo, hasta en un beneficio económico. Se están sacando hasta cosméticos derivados de esos cuerpos, de esos niños abortados. Entonces, es generar conciencia. Hay muchos países que ya están en proceso de legalizar el aborto, como es en nuestro país también, que ya se legalizó en tres casos. Pero si seguimos dando esos pasos, si no vamos a decir no, no sigamos con esa cultura de muerte, pues vamos a llegar también a esos casos de esos países que realmente ya legalizan el aborto en cualquier situación. Bueno, aquí queremos llamar la atención de todos nuestros televidentes en algo muy importante y que no es de pronto como lo queremos o nos lo quieren hacer entender que es religiosidad, que es pura santidad. No, es un tema real de nosotros los seres humanos que debemos entender de dónde venimos los seres humanos. Yo creo que hay parte de, con gran certeza, la situación que ocurre con el aborto. ¿Por qué? Porque es que los seres humanos creemos que es que somos los dueños de la vida y que somos los que hacemos la vida, los que hacemos un ser humano, cuando nosotros no tenemos ni siquiera la intención de capacidad de hacer un ser humano. Por eso es importante para nuestros televidentes tener presente de dónde venimos los seres humanos. Pues nosotros somos hechos por un hombre y una mujer que deposita un óvulo y un espermatozoides, pero hasta ahí solamente está el aporte humano, terrenal. Se necesita el aporte divino que es Dios ahí en ese momento entregándole el alma a esa creación. Por eso la creación es divina. Si no está la creación divina, es imposible que surja un ser humano. Y ahí es donde debemos detenernos y debemos nosotros tener presente que, como viene esa creación divina, pues nosotros no somos dueños de la vida. Es decir, ahí estamos cometiendo un primer error, es destruyendo algo que no nos corresponde, además de lo sagrada que es la vida. Y lo que tú decías es muy importante, no solamente nosotros los católicos debemos defender la vida. De ese por ahí una frase muy importante, que si usted, así no sea católico de cualquier religión, debe defender la vida. O sea, cualquiera puede defender la vida de cualquier religión, así se debe defender la vida por sentido común. Perdón, te interrumpo. Puede no, tiene la obligación de defender la vida. Allá voy. Pero si es católico, tiene la obligación de defender la vida. Sí, o sea, todos, cualquiera puede defender la vida, pero si usted es católico, tiene la obligación de defender la vida como tal. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, porque todos debemos tomar conciencia. Lo que tú decías es muy importante. Muchas veces separamos de que un ser está conformado por cuerpo y alma. Entonces, las personas solamente piensan que es un cuerpo y no se les olvida que hay un alma. Hay un alma que en el momento de la concepción ya está ahí presente. Entonces, a veces les hacen el lavado cerebral a las niñas para abortar, a las mujeres para abortar, diciéndoles que no, que eso es un montón de células ahí que todavía no es un ser humano. Y resulta que sí, que ya hay una personita ahí con un alma dada por Dios. Bueno, entonces, importantísimo seguir recalcando que es un crimen atroz, donde se quiera mirar. Que lo que hemos querido es disfrazar semejante atrocidad, semejante crimen. Pero lo que nosotros decíamos al comienzo, tal vez a las personas no les interese destruir la vida. Entonces, si lo que ocurre con las personas es que le tienen miedo a perder su propia vida, y no la vida y no la destrucción de otra vida, pues vamos a ver qué consecuencias tiene para una persona que cree que es tan fácil hacerse un aborto y seguir la vida común y corriente. Sí, y algo también muy importante es, para no llegar a esas farses del aborto, también promover en nuestros jóvenes y en nuestros niños, pues esas bondades o esos beneficios, o esas bendiciones que se traen, pues de no iniciar las relaciones sexuales si no es dentro de una familia. Eso lo debemos promover. ¿Por qué? Porque cada día los niños inician las relaciones sexuales a más temprana edad. Ya vemos niños de 10 años, niñas de 12 años embarazadas y realizando abortos, como lo decía el video. Entonces, ¿por qué? Porque en la familia realmente ha hecho mucha falta esa educación en valores, en principios morales que eviten precisamente esas situaciones. Y es que las relaciones sexuales, hay que explicarle a los niños claramente, que tener las relaciones sexuales lo estás poniendo a un embarazo, a un embarazo no deseado, a unas enfermedades de transmisión sexual, a las niñas se les baja la autoestima también, se pierde también, llegan a estados de depresión, de ansiedad, porque todavía no está preparado psicológicamente para asumir una responsabilidad como es la relación sexual. Bueno, importantísimo entonces para que sigamos nosotros allá en la casa, en los colegios, en todos los escenarios, formando a nuestros jóvenes, formando a nuestras niñas en lo correcto que es la vida, cómo se debe organizar la vida. Lo que pasa es que nosotros desafortunadamente hoy por hoy estamos en una cultura de relaciones sexuales por todos lados. Cuando lo correcto es, sin que nos digan de pronto hay los santos, lo correcto es que las relaciones sexuales inicien a una edad apropiada, y no solamente a una edad apropiada, sino en unas condiciones apropiadas. Las relaciones sexuales, si tenemos en cuenta la creación que es divina, tenemos que tener en cuenta que esas relaciones sexuales deben darse dentro de un matrimonio santo. Si eso lo hacemos de esa manera, la vida va a cambiar. Pero si seguimos creyendo que podemos actuar como los animales, acostarnos aquí, acostarnos allí, sin ningún tipo de responsabilidad, pues vamos a seguir igual. Por eso es importantísimo tener presente que es que las relaciones sexuales se deben iniciar dentro de una familia, y una familia se debe conformar con responsabilidad, sabiendo que es una familia. De esta manera podremos ir cambiando, podremos ir mejorando nuestras familias, nuestros hogares. Y los niños tienen que tener, y jóvenes, tener presente que un niño debe nacer en un hogar conformado por papá, por mamá. Sí, vemos muchas madres solteras y tal vez ya nos parece normal ver una madre soltera, pero realmente el papá es irreemplazable en la crianza de un niño. Y un niño que nace, que crece con papá y mamá al lado, pues un niño que va a tener un desarrollo psicológico, un desarrollo con más disciplina también, por la autoridad que ejerce el papá en casa. Entonces, los beneficios son muchos. Entonces, es importante inculcar en los niños la familia, el valor de la familia, el valor de valorar su cuerpo, el templo de Dios, que somos todos en nuestro cuerpo. Y no se puede, como tal, irlo degradando, entregándole el cuerpo a cualquier persona. Nosotros en el programa anterior vimos los traumas post-aborto, las consecuencias que tiene un aborto. Y tal vez, si las personas que nos están viendo, que digamos, que separemos que no les importa matar a una persona, se preocupen por esos traumas, esas consecuencias tan terribles que tiene el practicarse un aborto. Eso no es nada más, practicarse el aborto, pagar una plata por haber matado a un indefenso y seguir la vida normal. No, por lo general, toda persona que se practica un aborto va a tener unas consecuencias funestas por el resto de su vida. Y es que, generalmente, se vende el aborto que no, que es de bajo riesgo, que no va a pasar nada, o que ustedes no van a ver consecuencias, que es algo que ya también se hace hasta legalmente en algunos países. Y sin decirle a la mujer realmente las consecuencias que puede tener. Por ejemplo, vemos que en los casos donde hace un aborto, por ejemplo, donde se hace un legrado, se saca al bebé, para generar el aborto se pueden producir hemorragias en la mujer que la puede llevar hasta la muerte. También tenemos infecciones que, de igual manera, ponen en riesgo la vida de la mujer. Trombos, trombos, la sangre puede envolver trombos que viajan por todo el cuerpo, a los pulmones, al corazón. Y pues, de igual manera, la puede dejar en un estado vegetativo o la puede causar la muerte también. Y, por ejemplo, en algo muy común que es el aborto, a través de las pastillas o medicamentos. Las pastillas que generan contracciones uterinas generando el aborto, también se puede presentar una infección. Y todavía más grave, puede generar que las mujeres no vuelvan a tener hijos. O sea, es una cantidad de consecuencias terribles. Vamos a ver estos mensajes importantes y ya regresamos para seguir viendo estas consecuencias, a ver si de pronto cogemos un temor, entonces, por perder nuestra vida o por hacernos daño a nosotros. Ya regresamos. Intergalaxia, empresa 100% chucureña. Ofrecemos el mejor servicio y los mejores planes de internet del mercado. Rápida instalación o velocidad simétrica. Atención al usuario personalizada. Valor de la instalación, 70 mil pesitos únicamente. Conoce nuestros planes, 2 megas 30 mil, 3 megas 45 mil, 4 megas 60 mil. Mayores informes, al teléfono 6254637. Celular 311-267-1360 y 311-811-1981. Apoyemos lo nuestro. Oigan, ¿y si vamos este año a la playa? De una, desde ya pongámonos con sucesos a borrar. Yo voy. Yo también. De una, vámonos para la montaña, mirá. Sacamos el tiempo. Yo voy. Pero mientras, vamos a conocer algún buenito cerca de este fin de... De una, yo voy. Vamos. Sí, yo voy. Yo voy. Cumplir tu sueño de pasear por Colombia es tan fácil como decir yo voy. Consulta tu agencia de viajes. Porque yo voy de paseo por Colombia. Yo voy, yo voy. Continuamos hablando de las graves consecuencias para la salud de la mujer derivadas de la práctica de un aborto. Estábamos mencionando las consecuencias a corto plazo, como era el riesgo para la vida de la mujer, de infecciones, de hemorragias. Pero también a largo plazo tenemos unas consecuencias bastante graves que se pueden presentar. Muchas veces, de pronto, la mujer, nuevamente, cuando va a tener un embarazo, se presenta un embarazo ectópico. O sea, que se forma como tal fuera del útero. Entonces, ¿eso genera qué? Un aborto y una no realización de un embarazo como tal que lleve a término. Tenemos también la placenta previa. O sea, que la placenta no se ubica, el niño no se ubica en el útero, sino que se ubica en la parte baja, en el cuello uterino. Tampoco es un embarazo que va a llegar a final de término. Cáncer de mama. Vemos que, por ejemplo, las mujeres apenas quedan embarazadas, se dan unas alteraciones hormonales preparando el cuerpo como tal para esa nueva vida. Si de un momento a otro se para ese proceso, pues las hormonas quedan desubicadas, quedan alteradas. Y todos esos cambios hormonales que también producían la leche materna, pues van a generar probablemente, hay estudios que dicen que se puede producir ese cáncer de mama en las personas que padecen un aborto. Y esa gran tristeza tan inmensa que le queda a toda mamá que se ha practicado un aborto, porque siempre va a estar pensando, esta edad tendría mi hijo. Cuando vea un bebé, ¡ay, mire tan lindo! Bueno, una cantidad de situaciones terribles. Pero, aquí sí queremos llamar la atención de lo que decíamos ahorita. El ser humano es cuerpo y alma. Es decir, tenemos dos, nos componemos de dos elementos, el cuerpo y el alma. Porque cuando se forma la persona, decíamos el óvulo y el espermatozoides, interviene ese ser sagrado, la creación divina que es Dios, aportándonos el alma o el espíritu para que nosotros podamos tener ese uso de razón y vivir esta vida como lo es. Entonces, ¡ojo! ¡ojo con lo que le vamos a decir! Las consecuencias no solamente son del cuerpo, porque aquí venimos hablando de las consecuencias del cuerpo. Las consecuencias también son espirituales. ¿Y qué quiere decir consecuencias espirituales? Así de sencillo, sin darle tantas vueltas. Maldición para su vida y maldición para todo lo que le venga. Eso es practicarse un aborto y si lo está pensando, vaya y haga la prueba y verá que va a tener maldición. Pero, como existe un Dios, también es importantísimo tener presente y como lo vimos en el video, después de practicarse tres abortos, Jesús vino a este mundo a perdonarnos nuestros pecados. ¿Sí? Pues una persona que realmente diga, yo me equivoqué. Una mujer que diga, un hombre también, porque es que el aborto no solo es la mujer. Un hombre que diga, Dios mío, nos equivocamos. Si necesitamos, necesitamos tu perdón, pues tengamos la plena seguridad que va a ser perdonado y a partir de ahí, la vida va a cambiar. Y es lo que precisamente estamos viendo en este, vimos en este video, el tema de la persona llenarse de tanto sentimiento y amor, de empezar una defensa de la vida. Lo que decías es, es muy cierto como tal, la misericordia de Dios siempre va a ser más grande que nuestros pecados. Entonces, y lo mencionaba también en otro video muy importante y nos decía, la persona no solamente necesita una compañía, una mujer que practicó un aborto, no solo necesita un acompañamiento médico, psicológico, sino también espiritual, porque necesita hacer una sanación, una sanación, porque ella se convirtió como tal en un homicida, un homicida de su propio hijo. Entonces, esa sanación es muy importante. Hay una frase muy importante que se resalta acá y es muy diciente. Dice, es más fácil sacar al niño del vientre de su madre que de su mente. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez parece muy fácil sacar al niño del vientre, es muy fácil, unas pastillas, lo vemos como fácil, pero es todavía más difícil como tal que ella deje de pensar en su hijo por el resto de su vida, lo va a tener en su pensamiento y en su corazón. Es algo que no lo va a olvidar. Hay paradigmas que nos han hecho creer a nosotros y nos los han metido la sociedad y es, no pasa nada. Recordemos que eso no pasa nada. Venga, consuma droga que eso no pasa nada. Venga, consuma alcohol que no pasa nada. Venga, practíquese un aborto, eso no pasa nada. Pues queremos decirles que sí pasa. Sí pasa y en todos los casos donde nosotros cojamos un camino torcido, siempre pasará, siempre tendrá sus consecuencias. Y esta no es la excepción del aborto. Hágase un aborto que no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Humanamente, todas esas consecuencias de mujeres que dañan su cuerpo, destruyen su cuerpo, dañan y destruyen sus sentimientos, sus pensamientos, su familia. Porque es que no solo es hacerle daño y matar un bebé, sino que es también ahí la familia. Ahora, espiritualmente, las maldiciones que recibe una familia en general. Pero, entonces, tengámoslo en cuenta, no nos creamos lo que todos dicen. Eso no pasa nada, porque realmente sí pasa. Parémosla, pongámosle freno, porque sí pasa. Vemos también que muchas veces vemos a, de pronto, una mujer que se ha practicado un aborto con diferentes síntomas o signos y no se asocian con que es derivado del aborto. Es importante reconocer que puede presentar una mujer víctima que ha padecido o que ha realizado un aborto. Entonces, puede tener, por ejemplo, trastornos de alimentación. La persona puede o comer mucho y después vomitar o dejar de comer. O sea, va a sufrir de anorexia como tal. Va a sentir náuseas, vómito, palpitaciones del corazón. Va a sentir como que se sintiera perseguida, observada, que todo el mundo sabe de su situación. Puede tener sensación de que le oprime el pecho, dolores de cabeza, tits nerviosos. Esos son como consecuencias a nivel físico en el cuerpo, hormigueo en el cuerpo. Todas esas síntomas se van a relacionar precisamente con esas consecuencias. O sea, eso es derivado de esa situación del aborto. También tenemos como tal síntomas psicológicos, que hablamos un poquito con la psicóloga en el programa pasado. Y es el sentimiento de culpa, de tristeza, la depresión, llantos, pesadillas. Bueno, y hay algo también muy grave, como lo venimos diciendo y a nosotros nos gusta decir las cosas claras. Lo que es el crimen atroz, que es un aborto, que no pasa nada, mentiras porque sí pasa. Y es lo siguiente, nosotros los seres humanos si reiteramos, estamos cuerpo y alma o cuerpo y espíritu. Entonces, ¿qué ocurre? Si una persona quiere arrepentirse y cambiar su vida, debe tener claro que debe entregarle su vida a Dios y con seguridad. Dios le va a permitir, le va a perdonar y le va a ayudar a sanar todas esas heridas y todas esas situaciones tan graves. Porque hay algo que es terrible. Si una persona se practicó un aborto y sabe y sufre todo y Dios le permite de pronto construir una familia, también es una consecuencia gravísima la que vemos la forma como esa mamá empieza a tratar a sus hijos. Con agresividad, con maltrato, con malas palabras y porque a todo momento está recordando su inconsciente, recuerda su cuerpo y está desquitándose ahí con sus nuevos hijos. Pero eso es posible sanarlo, todo es posible perdonar, todo es posible limpiar. Y si Dios le da la oportunidad y si le entregamos a Dios esa petición de construir un hogar santo, eso se da. Y lo más recomendable es que lo hagamos con Dios, porque nosotros sin Dios somos como el burrito que entró con Jesús a Jerusalén. Algo muy importante que se debe aclarar y debe mencionar también para poder ayudar a estas mujeres es que de acuerdo a la edad vamos a tener unos síntomas característicos. En las mujeres jóvenes o mujeres adolescentes podemos ver que las mujeres tienen intentos de suicidio incluso después de practicar un aborto. De autocastigarse también, de pronto de cortarse las muñecas, de cortarse el estómago. Esos son como tal manifestaciones derivadas de esa situación. También, por ejemplo, tendencias a hacer al alcoholismo, a la drogadicción, a la promiscuidad. Después entonces a seguir teniendo relaciones sexuales con muchos hombres. Esas son consecuencias que se deben como tal identificar. Muchas veces vemos que una amiga de pronto está así. Dicimos, mire cómo se volvió después de que hizo eso. Ah, bueno, porque esa es su manera de expresar psicológicamente esa situación de aborto que practicó. Y es importante recordar que Dios, el plan de Dios siempre es perfecto. A pesar de pronto de darse una relación sexual por allá en un sitio que no es el apropiado, en el momento que no es el apropiado, Dios siempre está dispuesto a que su creación se dé. Y cuando Dios, ojo, mamás y papás, cuando Dios aporta el alma a un ser que va a nacer, entonces es el dueño de la vida, sin importar cómo ocurrió. Entonces, a partir de ahí es cuando nosotros debemos ser conscientes y no creer que somos los dueños y llegar a cometer este acto tan atroz. Recordemos que siempre debe reinar la vida, siempre debe reinar la vida. Lo decíamos en el programa anterior, es el principal derecho fundamental, la vida sobre cualquiera de los otros. Y es algo muy importante, es que también debemos apoyar a las mujeres que quedan en embarazo también. Se hace un estudio, decía que las mujeres, la mayoría de las mujeres, cuando se le pregunta por qué abortó en los estratos altos, digamos 4, 5 y 6, la persona aborta porque no podía estudiar después, por la educación, por la profesión, por el que dirán, esas fueron las causas del aborto. Y en estratos bajos, la falta de dinero, la falta de apoyo de la familia, de la pareja, pero ninguna mencionaba que era porque no quería al bebé. Entonces, fijémonos que las causas están, cierto, siendo muy relacionadas con la falta de apoyo de todos los que rodean a esa mamá. Entonces, ¿qué nos están pidiendo las mamás? Apoyo y acompañamiento. Y eso que acabas de decir es muy importante y queremos que sea también algo relevante de nuestro programa Defensa de la Vida. Aquí no se trata de señalar, porque no tenemos ninguna atribución ni autoridad para señalar a nadie. Aquí se trata de brindar una mano amiga. Recordemos que hay muchas instituciones. Tal vez las personas en algunas oportunidades no confían en una u otra institución, pero nosotros queremos decirles que por lo menos este programa Quiero Ser Un Pival si alguien está viviendo una situación y ve que podemos ayudarle a salvar una vida, nosotros lo hacemos. Y queremos que todos sepan que no somos nosotros, tal vez, los expertos, pero que sí podemos hacer una gestión, que sí podemos revisar una estrategia para mirar cómo salvamos una vida. Porque, primero, la defensa de la vida siempre. Y lo mencionábamos en el programa anterior, tenemos también instituciones como el hospital. Usted es mamá que está allá en la casa, tiene una situación con su hija adolescente o una amiga o una vecina. El hospital nos está ofreciendo ese acompañamiento psicológico que se requiere para que esa mujer asuma ese rol de madre y no toma esa funesta decisión de realizar un aborto. Entonces, los brazos están abiertos para ese apoyo que necesitan esas mamás en esos momentos, esas parejas también, porque no solamente la mamá, la pareja y la familia necesitan que todos los apoyemos. Y en medio de este ofrecimiento de apoyo y de ayuda, también queremos que usted que nos está viendo o nos está escuchando, sepa que si usted detrás de su vida, de su pasado, por error, por equivocación, cometió un aborto, también podemos nosotros brindarle la asesoría para que usted vuelva a ser una persona tranquila, una persona serena y pueda dejar atrás esa situación. Porque, como lo decíamos, Jesús vino aquí a este mundo, fue a perdonarnos. Y todos, Jesús, porque yo haga más bien o porque haga el mal, no me va a amar más ni me va a dar menos. Sea como sea yo, siempre me va a amar. Entonces, importante que tengamos presente eso. Si hay alguien que necesita ese apoyo ya después de haber vivido una situación latina ya en su corazón y que sabemos que le está generando cargas, que le está generando angustias, depresiones, bueno, todas estas consecuencias, pues también estamos para eso. El tiempo ya nos acaba, tenemos que irnos y nos veríamos dentro de ocho días para seguir hablando de ese tema. Esperamos que ese sea un mensaje positivo, que quede en sus corazones y que practiquemos los principios y valores, que seamos todos defensores de la vida en nuestras familias y en nuestro municipio. Recordemos siempre tener un corazón alegre y feliz y sonreír. Antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Escuchemos, interioricemos y pongamos en práctica. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.